Voy a empezar a poner la grasa La voy a dejar en su parte de ellos unos 20 minutos Prácticamente se van a empezar a dorar con los chavones Y van a sacar bastante, bastante ¿Está picando? La tegrasa que es lo que necesito para la reducción de chavones Ya pasaron como 20 minutos aproximadamente Y quiero que veas la cantidad de grasa que soltaron Están ya algo dorados Pero aunque no lo creas, aún les falta más Y conforme pasen más tiempo aquí van a seguir soltando más y más grasa Los voy a acomodar por este lado ya para ahora sí ir empezando Listo, ahí están más que perfectos Voy a completar aquí con la tercera y última grasa Le voy a poner un chorro de aceite Y ahora sí voy a empezar con el suadero Le voy a poner su sal y otro tipo de grasa Le voy a poner su sal y otro tipo de grasa